Todas las personas con discapacidad, adultas mayores o embarazadas tendrán el acceso de una manera más sencilla a la Biblioteca Municipal Humberto Gamboa Alvarado de Pérez Celedón. Esto porque ya se concluyó el proyecto de instalación del elevador, el cual ya está en funcionamiento. Ese es un proyecto de la Oficina de Gestión Cultural Municipal con el fin de dar accesibilidad a la biblioteca. Para nosotros también era una deuda pendiente, pero aquí ya está para el disfrute de la población y el acceso de la población con discapacidad a los servicios de la Biblioteca Municipal. Igual, el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde pueden venir a disfrutar, ya sea hacer trabajos, a disfrutar de los talleres, a realizar consultas en libros. Todo eso lo pueden venir a hacer porque ya el elevador está habilitado. Llegan a la planta baja, Carlitos o yo, con todo el gusto, les ayudamos y necesitan ayuda para que puedan subir a la segunda planta. ¿Las sensores para toda la población o solo para un sector específico? Eso es importante aclarar. Es para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas que necesitan utilizarlo. Porque las personas que no tienen alguna discapacidad pueden utilizar las graditas tradicionales que tenemos ahí. Los trabajos se llevaron a cabo en este mes de febrero. La inversión es de casi 23 millones de colones y tiene una amplia capacidad. Es una gran inversión por lo cual el compromiso nuestro es tener actividades accesibles para que todos puedan usar. Entre más personas lo utilicen, mayor es el beneficio y beneficio-costo, digamos, para, digamos, entre más lo utilicemos, más provechoso va a ser. Y eso invitamos a la población, de verdad. Estudiar en la biblioteca es una belleza, venir a hacer cursos es una belleza. O sea, aprendemos, vengan, aprovechen que ahora ya tenemos el servicio del elevador, ¿verdad? Los trabajos de mejoramiento en el Complejo Cultural en San Isidro de El General continuarán durante este año.